Música Hola Ok, buenas noches, gente linda Somos la Orquesta Internacional Inconfundible de Acucho Buenas noches y bienvenido Y ahora sí Y hombres y mujeres con las palmas arriba Porque aquí están Porque es internacional Inconfundible de Acucho Y hacemos solita Y arriba la manita Y arriba la manita Así Para allá Seguimos Y arriba, arriba, bien, arriba Y arriba los ánimos Porque es internacional Inconfundible de Acucho Como dicen Saca tu parejita Y cambia a bailar Vamos ahora Como lo querías Y arriba los ánimos Como dicen Eh, 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 eh Eh, 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 eh Oh, yeah Eton, eh, ton, eh, ton El sol, el sol Cantamos, arriba, cantamos, arriba, corazón, arriba Y lo cantamos todos, como dice Oh, yeah Oh, yeah Come on, dice Oh, yeah 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 Para ti mi amor ¿Cómo lo dice? ¡Fuertita! 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 ¡No me decidas! ¡No me decidas! ¡Así mi amor! ¡Eso! 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 La canción de aquí se lo canta y lo baila, dan mi compañía Juan Rosana Cernura, el idioma. ¡Claro que sí! ¡Uyelo! ¡Y ya no chuflas, muchachas! ¡Lovato! ¡Arriba! ¡Botella! ¡Arriba! ¡Cereza! ¡Arriba! ¡Como dicen! ¡Esto! 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 ¡Mírala como vos! ¡Como dicen! ¡Esto! 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 ¡Para ti, mi amor! ¡Esto! 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 Lo cantamos todo como dice Yo te quería Yo te quería ¡Glade, sí! ¡Eh! 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 ¡Sinme, te lleno! ¡Sinme, te lleno! ¡Y salud, salud! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Y esta domingo, domingo veinticuatro! ¡Nos cantamos todos! ¡Sinme, te lleno! Y yo tengo el corazón malherido Fues partido y me denunco cuando tú Solo distesta reconocido Prendí un par de cuantos y dos nutriciones Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte Solo he conseguido, aún más odiarte Yo no quería, porque quería Hablarte el presente deseo, lo peor en la vida Y yo te quería, porque quería Ojalá que descubra toda tu vida, como tuvo la mía Internacional inconfundible Te ayacucho En tu corazón Como dice, como dice Así Y ahora A seguir vengando y gozando Porque aquí está Ojalá internacional inconfundible Te ayacucho Para ti Te ayacucho A seguir vengando y gozando Te ayacucho Y ahora A seguir vengando y gozando Te ayacucho Y ahora Y ahora En tu corazón ¡Vamos! Hay un dolor en tu pecho, hay un dolor en mi alma, prometida no llorar, prometida no llorar. Hay un dolor en tu pecho, tengo un dolor en mi alma, prometida no llorar, prometida no llorar. Hay un dolor en tu pecho, tengo un dolor en la castilla, viviendo los cuatro pruebas para tomar, hasta morir. ¡Lo cantamos! Sin embargo estoy aquí, del calor y de la cantina Dile a todos los que vengan para mirar ¡Hasta morir! ¡Coda y toda! ¡Sigue tomando! ¡Y con sus chiles de Ayacucho! ¡Y arriba! ¡Logazo! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Inconfundible de Ayacucho! ¡Oye muchachas! ¡Se lo dice! ¡Inconfundible de Ayacucho! ¡Ed! ¡Eh! 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 ¡Cómo dicen! Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma, toma tu cervecita y lo cantamos. Y piensas que por fin lo hablarás, entonces aquí lo hablarás. Y sabes que me gusta que el horror, la vida no importa. ¿Cómo dice? No importa, no importa, tu amor, ya no importa, tu beso, en tus manos, bailar de él te riqueza. No importa, no importa, tu amor ya no importa, tu rezo, tu baño, también me interesa. ¿Cómo dices? Si un día te quise, voy a ganar dinero, así como te dije, y ahora te voy a ganar dinero. Si un día te quise, voy a ganar dinero, así como te dije, y ahora te voy a ganar dinero. ¡Y siempre arriba, Casavirca, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!